Wepa Wepa Cuando llego por la noche emparrandado Preparate vida mía porque vengo Y esta noche si me siento enamorado Que le doy una nalgada Con cariño y con amor Quiero verla entusiasmada Quiero verla con las ganas como las que traigo yo Que la abrazo y que la beso Que le doy su acariciada Y ella sabe que es por eso Que yo la tengo mañana Wepa 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 Y Wepa Ni siquiera que me se va para nada Ella sabe que me tiene bien seguro Yo también que si la tengo asegurada Porque a lo que me dedico le doy duro Que le doy una nalgada Con cariño y con amor Quiero verla entusiasmada Quiero verla con las ganas como las que traigo yo Que la abrazo y que la beso Que le doy su acariciada Y ella sabe que es por eso Que yo la tengo mañana Wepa 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 Y Wepa Que le doy su acariciada Pero queso es la noche Aquí no hay Que le doy su acariciada Gracias por ver el video.